Yo me llamo Lucía, tengo 36 años y soy ingeniera química, hice el doctorado en ciencias ambientales y ahora estoy aquí en la universidad haciendo de investigadora postdoc. El movimiento por el derecho a la vivienda ha sido mi escuela, me ha marcado muchísimo. Yo creo que la gran cosa que he aprendido y que no la he aprendido porque la haya visto sino porque la he vivido en primera persona y al lado de la gente que también la está viviendo conmigo, ha sido ver cómo a pesar de que todos los discursos que nos llegaban era no hay nada que hacer, nada se puede cambiar, hay que aguantarse con lo que hay, pues la gente cuando se junta y se empodera es capaz de convertir el miedo y la resignación en una fuerza que lo puede cambiar todo. Nunca hubiera pensado que sería candidata a unas elecciones generales, pero en realidad si te lo paras a pensar debería ser cada vez más normal y menos raro que gente común, que conocemos los problemas que nos afectan y sabemos cómo podemos solucionarlos, pues entremos en las instituciones para conseguir una cosa tan sencilla pero que a la vez a día de hoy parece tan complicada como es que esas instituciones gobiernen para la gente. ¡Gracias!